Hola, ¿cómo estás? Me llamo Fernanda Márquez y esto es Lina Márquez, Tu Márquez de Bienestar. Primero te quiero contar que estamos felices de estar acá en Casa Museo de la Ciudad, que depende de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, que nos brinda a partir de ahora este espacio divino para hacer nuestras entrevistas. Así que muy agradecidos. Y para estrenar hoy este ser de grabación, invitamos a la doctora Graciela Varela. Ella es médica o miopatán, especialista en todo lo que tenga que ver con la salud desde una manera integral, holística. Hoy vamos a hablar acerca de la alimentación saludable, esa alimentación sana, consciente, que creo que todos estamos necesitando en estos tiempos, así que es un lujo para mí tenerla hoy acá en el programa. Quédate ahí y no te pierdas la entrevista de hoy. Bueno, bienvenida a Grav. Muchísimas gracias por estar después de tanto tiempo. Tanto tiempo, cierto. Te cuento que estás estrenando este espacio, así que sos la primera. Bueno Grav, la idea es que le demos a la gente, hablemos un poco de alimentación, pero primero me gustaría que hables de la importancia de empezar como a nutrirnos, porque una cosa es alimentarse, otra cosa es estar bien nutridos. Exacto. O no. Sí, sí, sí. Y la importancia hoy en día es fundamental. A veces cuando hablamos de cambio de hábitos alimentarios, algunas personas se abruman porque piensan en cómo llevar a cabo, ya piensan en la instancia final. Claro, la idea justamente es hacer un proceso de toma de conciencia, de ir día a día, mes a mes, semana a semana, haciendo cambios, sustituciones, por ejemplo, de algunos alimentos que no están tan buenos, que lo podemos sustituir por otros alimentos u otros ingredientes de la misma comida que nos gusta consumir, preparar, pero vamos a través de un aprendizaje que primero requiere la toma de conciencia, vamos a ir haciendo el paso a paso, comprando diferente, preparando diferente. Es justamente eso, un cambio de hábito, no es hacer una dieta, y tampoco con la idea del sacrificio, eso es insostenible. Lo que sí se puede sostener y perpetuar en el tiempo es la toma de conciencia y a partir de ahí aprender a hacer el proceso de cambio hasta que ella se naturaliza y ya se hace natural y natural. El otro día escuchaba una chica, bueno, ella es cocinera y está con todo este tema de la alimentación, y dice, para mí no es un martirio ni una tortura, yo empecé como a incorporar ciertos alimentos, me empecé a sentir bien, entonces ya mi cuerpo me pide ciertos alimentos, eso es lo que vos hablas, Grace, que sea algo natural. La sensación de bienestar que te ha aparejado, la resolución de algunos problemas crónicos, o mejoría mínimamente de problemas de salud crónicos, la sensación de bienestar emocional también, pero no nos olvidemos que el intestino es el segundo cerebro, y hay una comunicación bidireccional, intestino-cerebro, cerebro-intestino. Entonces, todo eso que vamos en nuestro propio cuerpo, en nuestras propias emociones, percibiendo esos cambios, son el motor para seguir avanzando. Entonces, una vez que arrancamos con el proceso, ya damos un primer paso, un segundo, y ya podemos seguir avanzando en el camino. Además, cuando el paladar, por ejemplo, recupera la capacidad de empalagarse, cuando, de pronto, o sea, mucha gente consume alimentos excesivamente dulces, y ya no tiene registro de cuán dulce es lo que consume y quiere más, por todos los desajustes que se producen internos. Cuando todo eso se va solucionando en este proceso de cambio, ya no hay tentación por cosas excesivamente dulces, la persona se vuelve a relajar, vuelve a percibir lo que es natural y saludable para su cuerpo. Entonces, justamente esto que vos estabas mencionando, esto no es un sacrificio, comés bien, comés con alegría, rico, lo que nos gusta, descubrimos nuevos platos, nuevos sabores. O por lo menos también incorporarlo en nuestro día a día, en nuestras casas. Bueno, si voy a una reunión, voy a comer a la casa de mi mamá, y bueno, yo como lo que hay, digo ya está. Claro, por supuesto. Sin culpas, sin estar ahí. Uy, viene la jodida esta. No, ya está más relajada. Por supuesto. Son etapas, son instancias, y también depende de la situación individual de cada uno. No es lo mismo empezar a iniciar los cambios por un deseo de mejorar la calidad de vida y de prevenir complicaciones, enfermedades a futuro, que tener que hacerlo porque ya hay alguna enfermedad o enfermedades graves, complicadas. Entonces, si tenemos la posibilidad de hacerlo de a poco, paulatinamente y parcialmente, con estas excepciones que vos mencionás, que de todos modos cuando ya se avanza en el cambio de hábitos, ya realmente no se siente la necesidad de consumir alimentos que en un principio la persona no se imagina no consumirlos, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a, qué sé yo, gaseosas, tortas comunes. Pero si lo querés comer, cómelo con felicidad, por supuesto. Ay, sí, sí. Claro, claro. Bueno, a ver, vos me dirás si estoy haciendo bien o no. No, para mí el agua es fundamental. Yo ya me hice hace años, de hecho, estás viendo mi botella y tú dices, ay, vienen con la botellita. Y bueno, sí, me atralado con la botella a todos lados. Tomar mucha agua, no lo digo yo, lo dicen los expertos. Hay que empezar a tomar mucha agua. Hay gente que no ha tomado. Dos, un médico chino me dijo hace años, no tomes nada con color. Y yo me lo tomé literal. Hace más de 10 años que gaseosas no las deseo, no las busco, no me llaman la atención. No las tengo incorporadas. Creo que estas dos cosas, gracias. Si yo te preguntara por dónde empezar, bueno, empecemos a sacar las gaseosas, tomemos más agua. Así es. ¿Cómo seguirías? Bien, y es importante la calidad del agua. Hoy en día, lamentablemente, no podemos tomar agua de la red. Hay que poner un filtro. Un filtro, sí. Y el cloro mismo que trae el agua, que tiene obviamente una intención de desinfectar, de eliminar bacterias, no es selectivo. O sea, mata las malas y mata las buenas. Entonces, perpetúa la alteración, la alteración que se genera en nuestro interior, llamada disbiosis, que es la alteración de la microbiota de las bacterias que nos habitan. A lo que antes llamábamos flora intestinal, la flora intestinal y general, porque bacterias tenemos en todas partes. No es que sean malas las bacterias. Los microorganismos no son ni malos ni buenos. Hay microorganismos con los cuales podemos convivir en simbiosis y son muy necesarios. Nos ayudan a digerir, nos ayudan produciendo vitaminas y algunas sustancias que son beneficiosas para nuestro cuerpo. Por ejemplo, gestionan la inmunidad, depende del tipo de bacterias que tengamos, va a ser nuestra capacidad de defendernos antepatógenos. Parte, o sea, en parte lo hacemos gracias a nuestro sistema inmune y también en parte gracias a la microbiota, repito, antes llamábamos flora a la microbiota. Entonces, y bueno, y muchas otras funciones tienen las bacterias que nos habitan también, a regular el metabolismo. Y si consumimos sustancias, por ejemplo, tomamos agua con cloro permanentemente, consumimos algunos fármacos que, innecesariamente, por supuesto, que van a también alterar ese ecosistema que tenemos interior. Si consumimos ciertas sustancias o alimentos que, lejos de alimentar a las bacterias benéficas, alimentan a las patógenas y hacen que proliferen las patógenas, los parásitos, entonces vamos alterando ese equilibrio, ese ecosistema interior. Y parte de eso tiene, vuelvo al tema del agua, es necesario consumir agua pura, por supuesto, ayudar con filtros a sacar el cloro y a sacar de paso metales tóxicos, sarro, químicos y muchas sustancias que trae lamentablemente el agua. Entonces, sí, y tomar agua no es tomar mate, no es tomar bebidas, infusiones, también, agua, se puede, pero el tomar agua es irreemplazable, tampoco tomar litros y litros y litros, tener una buena hidratación, por supuesto, que eso va a variar de acuerdo a la persona las necesidades en el día. Bien, y vos coincidís grave que empecemos a sacar las gaseosas, colorantes, Totalmente, totalmente, sí, ninguna gaseosa es buena, ni agua saborizada tampoco, ni la cero. Engaña el nombre, agua saborizada, sí, si lees la etiqueta, yo siempre digo que se acostumbra a leer las etiquetas, ahora hay una aplicación que se llama Ingred, que lee todos los ingredientes que tiene, sí, la etiqueta, porque a veces los nombres o los números no nos permite identificar qué es la sustancia en sí, y no, realmente, todas las bebidas, tipo gaseosa, agua saborizada, bebida cero, van a sumar carga tóxica a nuestro cuerpo. Hoy en día, estamos ante una situación inédita para la humanidad, en tantos millones de años de evolución, nunca hemos tenido que soportar la carga tóxica que soportamos hoy. La carga tóxica ambiental, la carga tóxica alimentaria, las radiaciones electromagnéticas, es demasiado. Entonces, la enfermedad es una resultante entre la resistencia y la carga tóxica. Si yo logro aumentar mi resistencia y reducir la carga tóxica, entonces, seguramente voy a permanecer más en salud y cuando me enferme voy a poder recuperarme más rápidamente. Ahora, si la carga tóxica es mucho más grande, mi resistencia empieza a quebrar, ahí voy a estar más vulnerable a enfermedades agudas, infectocontagiosas y a enfermedades crónicas. Entonces, esto es sentido común. No hace falta irse a un extremo. No hace falta que mañana tires todo lo que tenés en tu alacena, en tu heladera o que no tenés nunca con un gusto. Si para vos darte con un gusto es consumir ciertas cosas que no están dentro del paradigma de la alimentación saludable. ese sentido común es empezar a reemplazar en tu casa, en tu hogar, por ejemplo, alimentos que son perjudiciales, que no nutren, aportan calorías vacías porque les faltan, porque carecen de nutrientes, aparte están ultraprocesados, industrializados y eso también trae aparejado el consumo de sustancias como colorantes, conservantes, aditivos, edulcorantes artificiales que lejos de aportar algo beneficioso van a aumentar la carga tóxica. Entonces, en la medida que se van haciendo todos esos cambios, no solo los alimentos, en las sustancias que utilizamos para limpiar el hogar, para lavar la ropa, sacar químicos, sacar todos los productos que puedan resultarnos perjudiciales e ir reemplazándolos paulatinamente por otros que aporten más beneficios que perjuicios. Volviendo así, hablando un poquito más de los alimentos, está bueno, en mi caso también enlatado, ya no existen las cajitas del, no sé si se puede nombrar el puré de tomate, no, ya lo hacemos natural, hacemos la salsa natural, incorporé todo lo que es lenteja, garbanzo, poroto, semillas, nueces, almendras, muy bien, qué más, casi saqué todo lo dulce, ahora me voy a un chocolate puro con 70 de cacao, todo eso. Bárbaro, reemplazar azúcar blanco por azúcar integral, por ejemplo, de caña, que es el azúcar mascavo, y si necesitamos bajar más el índice glucémico de azúcar, está el azúcar de coco que no tiene tanta capacidad de elevar la glucosa, pero si aún así tenemos que tener más restringidos los carbohidratos, los azúcares de la dieta, bueno, podemos usar estevia natural, ojo, no edulcorante, por ejemplo, sucralosa con estevia, no, estevia natural, hay edulcorantes que se venden en las dietéticas que tienen estevia, que están hechos puramente con estevia, ¿sí? y no tienen el agregado de otros edulcorantes artificiales, lo que sea, como dijiste bien, de lata o con un envase que tenga aluminio en su interior, directamente, hacer en la casa como la salsa de tomate, por ejemplo, o un jugo, hacernos jugos naturales, las arvejas naturales, sí, sí, no nos olvidemos que las latas tienen aluminio, además de los conservantes que se requieren para mantenerla en la comida tanto tiempo, que no, y que esos conservantes, además, que nos hacen mal, bloquean las enzimas digestivas, bueno, todo lo que tenga aluminio es perjudicial. Sí, eso es grave que, bueno, una vez escuché a una persona diciendo que a un nivel cerebral no nos hace tanto daño la carne ni la grasa, sino que nos hace más daño al nivel cerebral, no sé cómo funciona el cerebro, las azúcares blancas y las harinas blancas. Totalmente. Y eso me quedó como ahí nomás, empecé con las harinas integrales, entonces el pan integral, por ahí nos hacemos las pizzas, mi marido hace las pizzas con harina integral, ¿está bien? Sí, totalmente, vos sabés que yo soy vegetariana hace 25 años, tengo 47 años, mis hijos lo son desde la panza, ¿sí? Sin embargo, yo hace quizás 15 años atrás en los cursos de alimentación y en mis consultas, sobre todo priorizaba el no consumir carnes, era otra época, era otro paradigma y el hecho de dejar de consumir carnes por lo menos un tiempo puede resultar muy beneficioso para depurar el organismo. Pero, ¿qué pasa? Cuando se hace una dieta vegetariana, normalmente se tiende a abusar de harinas, dulces, carbohidratos y a veces lácteos también. La famosa soja que vos decías que no era tan buena. entonces, hoy por hoy, ¿qué es lo que recomiendo también en este, venir acompañando desde hace tanto tiempo a niños con trastorno en el neurodesarrollo? Una dieta alta en grasas, mucho más alta en grasas, mucho más baja en carbohidratos. Si se consume carnes que sea equilibrado, por supuesto, quizás dos o tres veces a la semana, siempre hablamos de un animal de pastoreo, un animal criado naturalmente. Más que nada, recomiendo poner énfasis no en si es carnívoro o vegetariano la dieta, sino poner énfasis en qué alimento estoy consumiendo, de dónde proviene, qué proceso ha pasado hasta que ha llegado a mi casa, a mi mesa. Consumir preferentemente animales criados naturalmente, no es lo mismo un pollo de campo criollo como era habitual consumir hace unas décadas atrás, que quizás en ocho meses, un año, recién estaba listo para el consumo, ahora en dos meses un pollo inflado, algo hay que hacer como para llegar a esa instancia. Y bueno, las vacas alimentadas por Fedlot, que comen cereales, que comen soja cuando ese nunca ha sido su alimento natural, eso es lo que tenemos que evitar, la verdura llena de agrotóxicos, todo lo que es ultra refinado y neutralizado en vez de harina blanca, harina integral y es más, doy una vueltita más de tuerca, en vez de que sea, claro, preferentemente orgánico y en vez de trigo, otras harinas y cereales sin gluten, porque el trigo de hoy en día tiene 40 veces más gluten porque ha sido modificado genéticamente. Todo eso afecta al sistema nervioso y la dieta baja en grasas, porque, perdón, una cosita más que quiero puntualizar, todavía, a pesar de que la pirámide nutricional se sabe que ha provocado la epidemia de obesidad, diabetes, cardiopatías, nefropatías, estoy hablando solo de la alimentación y del concepto de la pirámide nutricional, las enfermedades no solo pasan por la comida, pero el concepto de comer tanto carbohidrato y tener la grasa en la puntita de la pirámide, demonizada la grasa, eso ha generado muchos problemas de salud y hoy en día todavía se está sigue con la idea de que no hay que comer tanta grasa, de que todo tiene que ser light, lo light no es sinónimo de saludable, en general es antónimo de saludable, ¿sí? Y hay que dar vueltas a la pirámide nutricional, comer mucha más grasa y muchos menos, muchos menos carbohidratos que son las harinas, los dulces, los almidones y si se consumen que sean integrales, porque no es lo mismo el arroz blanco, el fido blanco, la harina blanca que rápidamente se va a transformar en glucosa y va a generar una base de trastornos metabólicos y de inflamación crónica, es preferible consumir todo lo integral que tiene la cascarita, la fibra, las vitaminas, los minerales, nos va a aportar mucho más nutrientes y va a hacer que se absorba más lentamente y se degrade más lentamente el almidón en glucosa, con lo cual vamos a evitar esa sobrecarga de glucosa que es la base de la mayoría de los problemas metabólicos e inflamatorios de esta época. Así que, sí, más consumo de grasa. ¿De qué grasa me refiero? Grasas sanas, bueno, de origen animal pueden ser estos que he mencionado y ciertos lácteos, ciertos lácteos con mucha precaución, salvo que haya inflamación intestinal. Yo no recomiendo lácteos, enseño a reemplazar todos, pero en caso que se consuma puede ser el guí, que es la manteca clarificada, la manteca de una leche proveniente de una vaca con estas características que acabo de mencionar, ¿sí? Y algunos quesos duros y yogures hechos con estos, con estas leches, ¿sí? Fermentados. Cuando está fermentado el lácteo es mucho más digerible. Bien. Y, este, bueno, ¿qué otra grasa de vegetales? La palta es una buena fuente de grasa, las semillas oleaginosas, nueces, almendras, girasol, nuez de macadamia, las aceitunas, también. El aceite de oliva. El aceite de oliva, exactamente, y el aceite de coco. El aceite de coco que es bárbaro porque aporta grasas saturadas de cadena media. Hay como un mito de que las grasas saturadas hacen mal. Depende de qué grasa saturada. La grasa saturada de cadena corta y de cadena media son sumamente necesarias, fundamentales para el cerebro, ¿sí? Mejora la capacidad cognitiva, reduce síntomas de Alzheimer. Es más, es como un preventivo dentro de muchos otros, por supuesto. Y el aceite de coco también tiene propiedades antivirales, antibacterianas por el ácido láurico, que es el principal ácido graso que tiene el aceite de coco. y además se absorbe fácilmente y puede ser utilizado rápidamente para producir energía. O sea, cuando nos empezamos a nutrir más con las grasas, estamos menos, picoteando menos, caemos menos en la tentación de ir a buscar algo de harina, un parificado, una galleta, un dulce, porque empezamos a equilibrar nuestra nutrición, nuestro metabolismo, estamos más saciados, mejor nutridos. Y entonces, es ideal en las dietas para bajar de peso el aceite de coco, que se puede usar para cocinar, es ideal para cocinar porque no existe altas temperaturas. Sí, el aceite de coco neutro es el mejor. No recomiendo para cocinar aceite de girasol, aceite de ninguna semilla, sí, porque al calentarse se vuelve relativamente tóxico. puro, pongo un poquitito en la sartén y ahí puedo meter verduras, así. Sí, el aceite de coco neutro porque el virgen tiene gusto a coco y te va a invadir demasiado la comida, pero el aceite de coco neutro conserva todas las propiedades estas beneficiosas que acabo de mencionar del coco y no tiene, no te deja gusto a coco en la comida. Estoy pensando, no sé qué aceite compre yo de coco, me lo pongo también en los labios, dice que a la punta del pelo. Para la piel, para el pelo, es fantástico. Me estaban surgiendo varias cositas a medida que vos hablabas. Una vez, escuché a una nutricionista diciendo, ojo con el gluten, porque hay como un concepto de que todos los sintax sin gluten es mucho más saludable y ella dice, ojo, si sos celíaca o celíaco, sí tenés que consumir sin gluten, pero si no, ella decía que nos vayamos a las harinas integrales porque los sin gluten tienen mucha azúcar entonces ahí me quedó, bueno, ¿es natural o no es? ¿es bueno o no es bueno comer sin gluten? Muy bueno poder aclarar esto. El gluten que hoy se consume en grandes cantidades en todas las comidas del día y proviene de ese grano de trigo que ha sido manipulado genéticamente genera, claro, inflamación y puede llegar a disparar patologías autoinmunes a las que la persona está predispuesta. Tiroiditis de Hashimoto, vitíligo, diabetes autoinmune, alergias, sí. Entonces, la recomendación es, por lo menos en la casa, en el hogar, crear una zona libre o parcialmente libre de gluten. A ver, fácil, si se consumen fideos de trigo, hacer fideos de arroz que son muy ricos, hay que aprender a prepararlos nada más para que no quede todo un pegote. Sí. ¿Sí? En vez de tanto panificado con gluten, desde galletas de arroz hasta, bueno, otras elaboraciones que no lo quiero hacer complejo, pero la galleta de arroz pura, sin lácteos. ¿Y no el pan integral hecho en la casa? Y hay que hacer saludables reemplazos con harinas de sarraceno, con otras harinas, aprender a utilizar otras harinas. O sea, ni siquiera la harina integral, harina de trigo, sarraceno, es mejor. Es que tiene el mismo problema. Sí, sí. Puede ser de, sí. La premezcla para celíacos es una opción como para hacer el cambio inicial, pero son, esa premezcla está hecha con harinas blancas, refinadas, sin embargo, entre un pan común comercial y un pan hecho en casa en el hornito de pan con la premezcla, ya hemos dado un paso enorme en el cambio. Bien, y esto yo creo que está un poquito de más, pero bueno, hay gente que no consume nada de verduras y en las verduras están todos los minerales y todo lo que necesitamos más. Escuché una vez que decían, tu cuerpo no necesita tanto alimentos, o sea, estamos todo el tiempo comiendo, 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 y no necesitamos comer tanto. Sí. Y ahí recomendaba él, ya ni me acuerdo quién era, pero hablaba de muchas verduras, frutas, semillas, legumbres, bueno, estos panes caseros, el guí, la miel, en vez de la mermelada, este, ¿qué más podríamos agregar? Bien, sí, agregar. 70% también de la población carece de vitamina D, zinc, selenio, magnesio, manganeso, y las verduras nos van a aportar gran cantidad de vitaminas y minerales, y esta falta de nutrientes a veces no se evidencia, quizás con un síntoma específico, no se hace tan evidente, pero es una sumatoria de disfunciones que van a terminar predisponiéndonos a infecciones recurrentes, caída de cabello, uñas débiles, problemas de piel, problemas de todo tipo que en los que subyace la falta de nutrientes, entonces sí es importante consumir frutas y verduras, preferentemente de estación, acostumbrarse siempre de entrada o con el plato principal siempre una ensalada de verduras crudas y también puede ser algo verduras cocidas al vapor, también verduras cocidas, pero digo, no dejemos de consumirlo crudo o al vapor que preserva más las vitaminas y minerales, por supuesto, yo hablo en términos generales, hay personas que debido a todos los problemas digestivos acumulados y las bacterias anormales que tiene en su cuerpo, las bacterias patógenas, no puede digerir bien las verduras, le caen mal, pero no es que la lechuga le hace mal o que la espinaca le hace mal, sino que no tiene con qué digerirla, porque hay muchos desajustes en su aparato digestivo y en su intestino y las bacterias que lo habitan que hacen que no pueda tolerar ciertos alimentos que realmente son saludables. Cuando se va haciendo el proceso de cambio, se va pudiendo incorporar alimentos, cada vez más alimentos crudos y más cantidad de verduras que en un principio, si está este problema, esta dificultad, sobre todo por la celulosa que no se puede digerir, bueno, hay que reducir, evitar el consumo de verduras de hoja, pero se lo puede incorporar en algunos licuados jugos verdes en donde ponemos las hojitas partidas en la licuadora con un poco de agua y después lo filtramos, o sea, separamos toda la fibra y nos quedamos con el jugo que es el que... Famosos jugos verdes que están claros a la mañana. Claro, exactamente. Bien. Bueno, recién hablamos detrás de cámara de Sergio Hernández, ¿es? Ah, de Sergio Hernández. Sergio Fernández, que les recomendamos que lo sigan, lo vean. Bueno, él hablaba de, que me dio muchas gracias, pero me hizo como un clic también, dice, deja de ir a los supers y empieza a ir a otras tiendas porque en el super no vas a encontrar nada nutritivo para tu cuerpo. Entonces, está bien que empecemos a ir a estas dietéticas, ahora hay un montón de esos almacenes naturales. Sí, sí, cada vez más. Y en Tucumán ya hay emprendimientos de algunas ferias de verduras orgánicas también, o gente que tiene huerta y que está vendiendo. Tenemos que promover esto, que aumente la oferta de estos almacenes. claro. Gra, también estaba bueno reemplazar la sal común por la sal marina. Claro, el tema de la sal marina también hay que ver con la sal marina. O sal rosada. Puede ser más virgen la sal, claro, la sal rosada del Himalaya, la sal andina, que venden estas dietéticas también. Hay sal de la puna. Es importante que sea una sal no refinada porque si no, solamente estamos consumiendo un exceso de sodio, cloro y no mucho más. Yo escuché de que la sal rosada te aumenta la presión. ¿Es verdad? La sal rosada del Himalaya o la sal andina tienen aproximadamente 88 minerales y oligoelementos. Sí tienen sodio. En personas hipertensas se recomienda la restricción del sodio, pero esa es la punta del iceberg. Cuando la persona hace un proceso de cambio de hábitos y un tratamiento médico integrativo, muchas veces sucede que la presión arterial va disminuyendo, se va normalizando, a veces llegamos a alcanzar una presión arterial normal, por supuesto, no es que tiene que dejar la medicación y empezar a consumir sal de golpe. Esto es un proceso controlado de tratamiento médico integrativo y de manera interdisciplinaria con el cardiólogo. Pero sí es posible. De entrada no. De entrada se tiene que cuidar igual con la sal rosada. Claro. Que tiene un poco, tiene menos sodio, pero tiene. Bien. Bueno, ¿cómo quisieras hacer si querés un resumen o unas palabras finales? Me parece también recalcar de que es importante también cómo comemos lo que comemos, porque si de repente yo estoy sentada y estoy por ahí en una discusión, ay, pero estoy con todos los vegetales y la sal rosada y el agua y ese alimento puro me va a caer mal. Entonces, comamos siempre en un ambiente armónico, no peleemos en la mesa, apaguemos la televisión. Todo eso también influye a cómo nuestro cuerpo recibe el alimento. Totalmente, sí. Y siempre también tener conciencia de que como vos decías también grande, lo que comemos también nos afecta a un nivel emocional. Hay alimentos que también nos pueden dar más ansiedad. Incluso si tenemos una tendencia ansiosa y me sigo metiendo dulce, 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 mi cuerpo cada vez me va a pedir más dulce. Entonces, hago todo lo contrario de bajar esa ansiedad con esos alimentos. Totalmente, porque hay ciertos alimentos que nos elevan la adrenalina, por ejemplo, el cortisol, las hormonas del estrés y otros que nos aumentan la serotonina que es el neurotransmisor antidepresivo, podemos decirlo. Sí, y también ahí tienen un rol importante, vuelvo a mencionar las bacterias que podemos hablar de eso en un próximo programa. Sí, hoy es alimentación fase 1 después fase 2. Fase 3. Pero bueno, es lindo y es sencillo el tema, simplemente hay que conocerlo y empezar a poner en práctica algunas medidas. Pero sí, totalmente, a través de la alimentación también podemos intervenir en nuestros estados de ánimo. Sí, sí. Graba, bueno, no mencionamos pero ahora estoy por mencionar. Está bueno también que nos hagamos nuestras leches vegetales, leche de almendra, leche de avena y así y vayamos sacando la cajita de la leche. Sí, por supuesto que sí. Hay muchos mitos respecto al consumo de los lácteos, el famoso tema del calcio y la osteoporosis. Entonces nos tenemos que preguntar por qué los países más bebedores de leche son los que más osteoporosis tienen. El tema del calcio, muchos alimentos de la naturaleza nos aportan calcio. El calcio abunda hasta inclusive en las hojas verdes y es mejor que vaya acompañado de un séquito de nutrientes en forma de fito complejo para que ese calcio sea bien absorbido, metabolizado, se dirija a los huesos. Necesitamos entre otros de vitamina D, vitamina K, magnesio, manganeso, boro, selenio. Bueno, ¿y de dónde obtenemos todo eso? Justamente de una dieta, de una alimentación variada, rica en nutrientes. No tiene sentido consumir solo calcio porque ese calcio ni siquiera llega a parar en los huesos y nos faltan los otros nutrientes. Ah, bien. Así que lo que tenemos que hacer es sí consumir calcio y todos los otros minerales y oligoelementos que necesitamos para nuestra salud integral y para la salud de los huesos. Entonces, lo hacemos a través de una alimentación variada y una suplementación adecuada. Hoy en día sí es importante hacer dosar en sangre vitaminas, minerales, oligoelementos para ver, detectar cuáles son las carencias y suplementar porque a veces no alcanza con la alimentación variada debido a que se consumen por la toxicidad ambiental, por la excesiva necesidad del organismo de hacer procesos de metabolismo, de desintoxicación, se consumen demasiado y aparte llegan poco porque por más que coma verdura viene de suelos empobrecidos. Así que también a veces es necesaria la suplementación pero por supuesto va a tener mucha menos carencia si mi alimentación es variada tiene verduras, frutas, brotes también puede ser, legumbres, semillas, todos los alimentos que acabamos de mencionar. Por ejemplo, el suplemento en vitamina C está bueno porque el cuerpo no lo no produce por sí solo la vitamina C puede ser por eso necesitamos. A las vitaminas necesitamos, claro, incorporarlas y también nos ayudan si tenemos las bacterias benéficas nos ayudan a producir algunas como la vitamina K que acabo de mencionar. Y sí, la vitamina C aunque pareja increíble está baja o en los niveles inferiores en la mayoría de las personas aun cuando tomen limonada, jugo de naranja. ¿Por qué? Porque es uno de los principales antioxidantes y ahora que estamos tan expuestos a toxicidad y a oxidantes utilizamos la vitamina C permanentemente. Así que en general es necesario suplementar. en general, sí. Bueno, y a vos creo que ya tenemos varias cositas, varios tips para que empieces a cambiar tu alimentación porque acá la idea es que a través de los alimentos también podamos sentirnos bien. Gra, un mensaje final, lo que vos quieras recalcar a quienes te estén viendo. Bien, bueno, como siempre un placer. Yo tengo un canal en YouTube de Espacio Vital de mi centro de medicina integral. En ese canal de YouTube pueden poner, buscar en Google YouTube Espacio Vital Tucumán y ahí van a encontrar muchos videos de preparación de estos alimentos, de leches vegetales y algunas conferencias que creo que van a seguir para seguir esclareciendo todos los temas que hemos tocado hoy. y también tengo en Facebook la página de Espacio Vital. Mi recomendación, mi comentario final es anímense a hacer los cambios aunque les parezca mínimos, pequeños, cada uno según la medida de sus posibilidades, su deseo, el acompañamiento que vayan teniendo del uno, dos, diez pasos, como que puedan hacer o medio paso, pero no dejen de darlo. En la medida que van haciendo los cambios se va generando también el motor para el cambio siguiente, para el paso siguiente. No es difícil, es simplemente proponérselo a partir de una toma de conciencia. Eso creo que es el motor que va a generar la energía para el cambio, ¿no? La toma de conciencia acerca de que alimentos estamos consumiendo, que estamos introduciendo en nuestro cuerpo, los efectos que producen, que quiero yo para mi vida, la vida de mis seres queridos. Y no es difícil, no es imposible mucho menos, simplemente es un proceso como todo lo que se han propuesto en la vida, una vez que han decidido algo para ustedes, para sus seres queridos y bueno, a partir de ahí, sin saber cómo hacer, han averiguado y han empezado a hacer todos los cambios necesarios. Hoy en día, la mejor herencia que pueden dejar a sus hijos es un cuerpo sano. Y sí, y eso ya hoy hace una diferencia. ¿No? no hay ningún fármaco, no hay ningún fármaco que genere salud. Los fármacos están hechos para tratar síntomas, patologías, enfermedades, diferentes malestares. La única manera de generar salud es a través de hábitos de vida y de alimentación saludable. Y no solo no todo pasa por la comida, como dijimos, ¿sí? Somos una totalidad cuerpo, mente, emociones, alma, espíritu. Entonces, atender a cada uno de esos aspectos del ser sin necesidad de fanatizarse ni que sea contraproducente, ¿no? Sin ser fundamentalista. Exacto. Sí, tal cual. Atendiendo a todos estos aspectos vamos a ir logrando un equilibrio para nosotros y para nuestro entorno. Perfecto. Me encantó eso de la herencia, la verdad. Bueno, Gran, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber venido hoy y bueno, ya más adelante lo vamos a tener de nuevo y vamos a seguir tocando distintos temas. Así que, bueno, gracias, Gran. Ha sido un placer. Vamos a centrar este programa de hoy con una frase de Martin Luther King que dice no hace falta que veas toda la escalera, solo da el primer paso. Me encantó parar la entrevista esta de hoy. Bueno, agradezco mucho a Casa Museo de la Ciudad que depende de la Municipalidad de San Juan de Tucumán por invitarnos en este espacio para hacer nuestras entrevistas. Y a vos te digo que si te gustó este video dale like, podés suscribirte al canal y podés compartirlo con la persona que vos creas que le pueda venir bien el mensaje de hoy. Yo desde acá estaré eternamente agradecida. Y recuerda, crecer en conciencia es el mejor regalo que podemos hacer del mundo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en nuestro próximo encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!